Muy buenas a todos desde HamnubisGamer Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Star Wars Battlefront 1 Matizo 1, porque hay gente jugando A la beta ahora mismo del Battlefront 2 Estamos en Bespin, en AT-AT Somos rebeldes y como veis somos 4 menos Así que va a ser Difícil, difícil pero se puede Conseguir, siempre se puede ¿Eh? ¿Y estás conmigo? Bueno, pues eso es un plus, eso no es una desventaja ¿No? Digo, oye, vamos No, pero que no lo has dicho, digo Ah, vale, 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 estoy con Javitsu ¿Vale, chicos? Pensaba que estaba diciendo, estás conmigo, ¿sabes? O sea, hola En plan, por favor, ya Ya conmigo, ya tienes Que ganar. Hombre, por supuesto O sea, quien diga lo contrario es que Miente, como el del chiringuito Tú Que ahora está en búsqueda de captura ¿Te acuerdas? ¿Este es el de Si... El de las gafitas que se las quitaba, tío Que era el François Gallardo o algo así Que está en búsqueda de captura Sí, sí Se tenía que presentar a un juicio O sea, lo han retrasado tres veces porque no se presentó Y ahora está en búsqueda de captura, tú Por... Por estafar a no sé cuántas personas En plan, que hacía como que era gente de fútbol, ¿sabes? Madreta Y estafó un mazo de gente Qué bien, ¿eh? Todo Cuidado, por atrás, por atrás, Hachu Digo, ¿quién me está disparando? Y había... Es que creía que éramos imperiales, no sé por qué Pero, ¿por qué me disparas a T-A-T? Si eres de mi equipo, ¿por qué me disparas? Joder, tú, es que... Hola Que vienen Cuidado, Hachu, tienes una granada, te la vas a comer No, no Uy, uy, uy Tengo que entrar a uno, tú Tú, estoy súper rodeado, ¿eh? Aguanta, aguanta Aguanta Nada, tío Qué putada, tío Pero, ¿dónde están nuestros compañeros que están haciendo, tío? ¿Están en el otro punto? No, tampoco, porque está desactivado, tío No sé ¿Dónde están? Uy, que viene Darth Vader, tú No juegas Quita, 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 quita ¡Que viene Darth Vader! Que viene, que viene Hola, tú, con toda la espada me ha dado Qué mal suena eso, ¿no? Me ha dado con toda la espada Me la ha clavado Qué buena Joder, tú Empezamos bien, ¿eh? Yo, he visto un héroe, tú He visto un héroe Venga, tú Hasta luego, estoy muertísimo Pero muertísimo O sea, había cuatro ahí, ¿sabes? Te he visto volar, ¿eh? Ya, porque es que de vez en cuando me gusta coger aviones particulares, tío Un vuelín Cuidado que sale el héroe, tú ¡No, no, no, no! ¡No! Me está estrangulando, tío Me ha matado Encima me remata la TAT, chaval ¡Qué putada! Se la han quitado Tú, nuestros compañeros podrían intentarlo No digo ya atacar O algo de eso Intentarlo ¡Torvader, Torvader! Hay que atacar a la... A la TFT, ¿eh? ¡No! ¡Me cago en la leche! ¿Pero cuánto llega la espada gáser? Hay que atacar a la TFT ¿Dónde hizo la TFT, tú? Que venía detrás El punto de arroir, ¿no? Vale, pues yo no tengo nada para atacar Voy a disparar con la pistola ¡Venga, ya está! Por tener solo una T... Un ala ahí, ¿sabes? Es que... Madre mía, nuestro equipo, tío ¡Qué penoso! ¿Dónde están? Tú, hay que ir a activarla ya, tío Vale, esta está activada ¡Joder! Justo vuelo ahora que está activada ya, tío Vale, hay que ir a esta para poder... Me quedo en esta, es la de... Deberíamos estar todos en una Porque somos... Ah, no, ya estamos todos, tú Somos todos ya un equipo entero Perfecto Vale, vale Vale, ponazco contigo, ya está Vale, vienen por aquí muchos, ¿no? En teoría No Vale Vale, vienen por aquí muchos Hay cuidado Siempre se me cierran las puertas Cuando voy a cerrar la granada, tío ¡Hostias! ¡Hostias! He salido por una puerta y me he encontrado una TST, tío Es que no me lo creo Pero tal cual, en toda la cara, ¿eh? Ha hecho hola Hola Hola, te estaba esperando A ver si me encuentro un power-up, tío Llevo sin encontrar uno la tira Para coger, matar al puñito la TST Yo también, ¿eh? Yo... No sé dónde están los power-ups Pero... O para matar el ATST, sí Iba a decir el AT-AT Pero has dicho el ATST No, no, no Digo el ATST Ya, ya Tú, me he cogido el caza Y hay tres enemigos, tú Ah, no, no, no Solo hay uno, tú O sea, estrellada más ¡He matado a uno con el caza! ¿Cómo me jode cuando me hacen eso a mí, chaval? ¡Hemos activado el enlace! Vale Me han quitado la mitad de la vida, tú Así, tranquilamente Con una pistola Vale, vamos a subir para arriba Voy a activar la otra, tío Que está aquí todo el mundo Vale, he matado a uno Me da igual Que le den ¡Eh! ¡Que voy primero! ¿Pero esto qué es? Bueno, bueno Con el caza aquí Dándolo todo No, no, sí He matado solo a uno con el caza Ya me han matado Eso es muy malo con el caza, tío ¿Coño, este? Olis ¡Hostia, es que mazo de peña aquí, tú! ¡Y me mata bien caza, tío! ¡No me lo creo! Eso se llama karma, ¿eh? En toda regla, chaval Pero karma No puede ser De todas formas Está súper cheto el caza El ala El ala, digo Me he desesperado un poco Y he cambiado de arma Porque No hay nadie, tú ¿Puedo pasar? No, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Hay uno, hay uno ¿Sí? Sí, 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 sí El radar, el radar Uf, madre mía ¿Cómo me la has jugado, chaval? Uf, que aquí hay vida, tú Dame vida, hijo de puta Tiramos ahí un dióxido Para asustar a la gente Uf, madre mía, chaval Te vieron hacer tú O sea, te vieron a sumar toda la puerta ¡Pum! Me ha tomado el culo El AT-AT me ha matado El AT-AT Que puta, ¿no? Que justo se haga cuando estás tú ahí Y encima no estaba pilotao, ¿sabes? No, 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 es el... O sea, me ha matado el... Cuidado que viene el Dengar, tú O no sé cómo se llama El que viene con una ametralladora Joder, ¿qué campero? Dengar, creo, ¿no? ¿Quién campea? Hay uno en plan en una torre Me cago en la leche, tú Han entrado todos de golpe, tío Qué bien lo han hecho Y me lo cargo yo Cuidado Detrás, detrás, detrás Joder, tío, no lo llevo ni uno, tío Me cago en la puta, tío Me estoy desesperando 0-15, la madre que te parió el Javichu, tío Qué desastre, puede ser la peor parte que he hecho Madre mía, chaval He matado a uno, he matado a uno Atención, atén bien, chavales Casi ven un segundo Tú metes... Naz conmigo, naz conmigo, tú Voy, voy Tú estoy súper liado, tío Vale, bien, 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 bien Dioxis ahí Tú, en realidad este escudo nos viene fatal a nosotros, eh Lo voy a reventar, tío Uf, qué muro, tú Que hay un dióxido mío, tú ¡No me jodas! ¡Buah! Y cuatro vidas me he quedado ¡Uh, vida! Bien, 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 bien No me mates No me mates Madre mía, qué cagada, tú Hay mazo ahí, eh En esa puerta, tú En esa puerta ahí hay mazo Yo estoy en la otra entera, ¿no? Ahora Vale, vale Podemos atacar Cuidado, cuidado ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡No! Bien, le he matado, tío Me cago en la leche Y me mataron a mí también Vale, que atacarás de la TAT, eh Tú, que va a llegar al último punto ya, tío Es que no encuentro Yo no encuentro powerups, tío En plan, para dispararle un bazooka o algo Troncos ¿Dónde cojones están? Aquí hay uno, tío Y se lo van a coger ¡Hostias! Venga, tú Me mata el Dengar desde cuenca, ¿sabes? ¿Está campeando o qué? No, el Dengar no El otro El... El boss Joder, tío Me he quedado Que me he quedado pillado en el escalón, tú En el pico de... En ese borde, tío Yo estoy flipando Tú, no vaya a pasar eso en la vida, chaval Tú, no estamos quitando nada de vida, tío Es que yo... No hay powerups ni nada, tío Yo estoy flipando, de verdad Me he encontrado uno Y me ha dado una torreta de mierda, tío Ahora, ¿sabes? ¿Para qué cojones quiero una torreta ahora? Es que me hay una TST aquí Y nos va a reventar a todos Porque no tenemos nada para atacarle Uh, la han reventado Ah, no, no, no Powerups, por favor Powerups ¿Dónde hay? Joder, tío Que me ha reventado Joder, tío No me ha dejado de quitarle nada de vida, tío No puedo quitarle nada, tío Pero nada, nada, tío Es increíble Creo que hoy es un buen día Para tirar del cable, eh Hoy es un buen día Para tirar del cable, ¿tú crees? Nada, tío Nunca es un buen día Para tirar del cable Nunca es un buen día Habichu para eso, tío Vale, vale, vale Tenemos que conseguir La del medio Esta, tío Que aquí Esta sí que es importante Esta es muy difícil De recuperarse La quitan Uf, cuidado Joder, tío Mato a uno y me matas Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien La hemos cogido La hemos cogido Bien Vale, esta me la voy a guardar Para disparar a la TAT Tengo un... No me acuerdo ni como se llama ya, tío Lo de... El disruptor Este... ¡Oh, un héroe! ¿Dónde está? ¿Qué le he perdido, tú? ¿Dónde está? Lo han cogido Fue menos mal, tú Porque ya me va a quitar El disruptor este Vale, 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 vale A ver Cuidado, chico Pero no salgas Tú, mire un villano Es Bosch, tío Es Bosch Me cago en su vida, tío Es que Bosch Es imposible, tío Se tira sobre ti Con el dióxido Y es que te mata El dióxido En cero segundos ¿Sabes? Qué buena He fallado con el este Vale, vamos por allá A ver Estoy recuperando con la torreta Vale Aquí hay otro Cuidado Vale, bien, bien, bien Hay que limpiar Esta zona un poquito Vale, fuera Un poquito de dióxido Para todo el mundo Vale, hacemos así Bien Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Quita Coño Que me mata Viene un héroe Viene un héroe No sé quién es Pero será Bosch Seguramente Porque me parece que Solo hay un Solo está Bosch Vale, hay que matarle, tío Bosch está dando Mazo problemas, eh Está donde la Donde la Donde la Me cago en la leche, tío Le queda más de media vida La TAT, eh Estamos muy jodidos Oh, tengo un ataque Ataque Orbital No me fastíes Me atacan con un Me matan con un impresionador Vale Hay que Me lo voy a guardar Esto sí No como lo de antes Que al final Lo he utilizado con la TST Y encima he fallado Me parece A ver si veo Algún paraguas Yo Cuidado que por ahí Detrás, detrás Muy detrás Sí Sí En el punto Vale Voy a flanquear Tú que vine Espérate Que Bosch Está por aquí Sí El que ha tirado Las esas Tiene pinta de Buah Cabrón Tú del Bosch Cago en la puta Tío Es que lo que Hay que hacer Granadas Tío No Si aguantas un poco Te nazco contigo Tú Pero tienes pinta Que estás muy jodido ¿No? Voy, voy, voy Aguanto, aguanto Vale, estoy, estoy Hay que flanquear Voy a activar esta Eh, sí Intenta activar la otra Vale, ya está Hay que salir fuera Tú, hay que salir fuera Hay que salir fuera Que ya viene el El AT-AT El AT-AT ya está Disponible Prácticamente No tengo nada Espera Que tengo un power up Aquí A ver si me toca algo Vale, en teoría En teoría le cae Vale En teoría le cae Le está cayendo, ¿no? Le está cayendo Sí, sí, sí Le está cayendo Bien, 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 bien Coge los power ups Tío, ¿qué hacéis? Vale, vamos, vamos, vamos Que le queda Le queda poco, ¿eh? ¡Ah! Tengo un cohete inteligente Corre, corre, corre Corre Lánzaselo, lánzaselo Podemos matarle Podemos matarle Ah, mierda Me ha matado vos Tú, morra, espalda Le queda 15 Le queda 15 Cogerlo Coger el power up Corre, lánzaselo Lo que sea ¡No, tío! ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Ah! Dios, le queda tan poco Hemos perdido esta partida Porque los dos primeros puntos Nos hemos hecho una mierda, ¿eh? Mira todo lo que Lo hemos quitado en un punto, tío Con el ataque orbital Y el... Y lo de... No sé cómo se llama, tío Lo de meta ¡Oh, madre mía! En el segundo punto Y en el tercero Lo hemos hecho bien Pero en el primero Ha sido un desastre El segundo tampoco Lo hemos quitado casi nada En realidad, ¿eh? Bueno, en el segundo... En fin, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Aquí veis que todo el mundo Pierde alguna partida Que aunque subamos siempre Partidas de victoria Todo el mundo Pierde partidas, obviamente Y nada Ha parecido una partida Muy entretenida Así que la voy a subir Espero que os guste esta partida Aunque, como digo Aunque se haya perdido Pero bueno Es muy... A mí me ha parecido divertida Y nada Lo he dicho, chicos Si os ha gustado Margarita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!